Alerta. Estados Unidos se compromete a defender a la OTAN. Amigos, un funcionario del Pentágono reafirmó el compromiso de Estados Unidos con sus aliados de la OTAN al tiempo que, subrayó que aún se están examinando los informes de cohetes rusos que impactan en Polonia. El martes por la tarde comenzaron a surgir informes de que los cohetes rusos habían cruzado a Polonia, matando a dos personas. Se desconoce en este momento si se tratará o no de un ataque intencional o accidental. El incidente ha hecho saltar las alarmas a nivel internacional y ha llevado a muchos a preguntarse si países como Estados Unidos, como aliados de Polonia en la OTAN, responderán. En una conferencia de prensa transmitida en vivo, Patrick S. Ryder, secretario de prensa del Departamento de Defensa, DOD, enfatizó que los informes de Polonia son demasiado preliminares para que Estados Unidos haga declaraciones definitivas, pero reafirmó comentarios anteriores del presidente. Joe Biden sobre defender cada centímetro de los aliados de la OTAN del país. Como mencioné, estamos investigando estos informes. No tenemos ninguna información para corroborar en este momento, así que no quiero especular ni entrar en hipótesis, comenzó Ryder. Cuando se trata de nuestros compromisos de seguridad y el artículo 5 de la OTAN, hemos sido muy claros en que defendemos cada centímetro del territorio de la OTAN. La OTAN es una alianza de defensa multigubernamental iniciada después de la Segunda Guerra Mundial que, actualmente consta de 30 países miembros, incluidos Estados Unidos, Canadá y 28 países europeos. Según el artículo 5 de la OTAN, los miembros acuerdan brindar defensa militar a otros miembros, como Polonia, en caso de que sean atacados por un estado no miembro. Newsweek se acercó al Pentágono para hacer comentarios. Los informes de ofensiva ofensiva con cohetes aparecieron por primera vez en medios locales polacos, que afirmaban que una explosión en la ciudad de Przewodov en la provincia de Lublin mató a dos personas. Lublin se encuentra en el este de Polonia a lo largo de la frontera del país con Ucrania. En un comunicado a Newsweek, el Ministerio de Defensa Nacional de Polonia dijo que el país está trabajando para verificar y verificar la información sobre el incidente en Przewodov en el boibodato de Lubelskia en la frontera con Ucrania. Un portavoz de la OTAN también aseguró a Newsweek que la organización está siguiendo de cerca la situación. Hasta el martes por la tarde, Polonia no se había movido para invocar el artículo 5 de la OTAN, lo que tiene que hacer para recibir ayuda de los aliados. A raíz de los ofensiva ofensiva informados, los usuarios de las redes sociales comenzaron a expresar su alarma por las posibles ramificaciones de la participación de la OTAN en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Junto con el artículo 5, las variaciones de la frase tercer conflicto mundial, comenzaron a ser tendencia en las redes sociales. Y tú cuéntame, ¿qué opinas?